Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo crear una publicación para nuestra comunidad en YouTube móvil. Bien, como sabéis, las últimas actualizaciones de YouTube nos han dado paso a crear comunidades entre nuestros seguidores. De este modo, lo que hacemos es podemos interactuar con nuestros suscriptores. ¿Cómo podemos crear una publicación para nuestra comunidad? Pues bien, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Lo que haremos es lo siguiente. Nos iremos a la aplicación de YouTube. Y una vez estemos en la aplicación de YouTube, lo que haremos será irnos a nuestro perfil abajo a la derecha. Bien, ahora pulsaremos encima de ver canal que está justo a la derecha del arroba. Aquí, como veréis, se nos abrirá nuestro perfil, es decir, nuestro canal de YouTube. Ahora nos iremos a donde pone comunidad. Como veis, no tenemos ningún mensaje. Pulsaremos encima de publicar post. Y primero tendremos que seleccionar una imagen o escribir lo que nosotros queramos. Podríamos escribir hola. Y ahora escoger una imagen de la galería. Siguiente. 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 Y ahora ya se crearía el post. Pulsaremos encima de arriba a la derecha donde sale post y ya se crearía. Yo no lo voy a crear. De este modo, ya cuando nos fuésemos a comunidad, nos saldrían todos los posts publicados en este menú. Hasta luego, gracias.